A ver como yo puedo explicar lo que acaba de pasar, literalmente me he levantado 10 minutos del ordenador y se ha filtrado un vídeo que ha sido eliminado al instante por parte de Ubisoft de una futura colaboración de que estaríamos hablando ahora mismo de Ghost Recon o del futuro juego de Remus Hitch Quarant Game Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo muy especial, a un vídeo que me va a costar muchísimo explicar porque literalmente he soñado con esto hoy, os lo digo en serio literalmente me he levantado hoy con un sueño que había tenido esta noche que no se me ha ido de la cabeza, lo he puesto por Twitter estaba soñando con el nuevo R640, hay gente que estaba en un evento de Ubisoft y literalmente me invitaban a mí y a mi hermano, no sé por qué a probar la primera misión en este caso de este nuevo juego y no puede ser que me levante el ordenador, me siente, vea Twitter y vea un tweet de Core Heroes diciendo que se ha filtrado un vídeo que al instante ha sido eliminado por parte de Ubisoft donde puede ser una futura colaboración con Ghost Recon o hablamos del nuevo R640 que puede venir dentro de muy poco literalmente no os voy a engañar si ahora mismo tengo un poquito estoy un poquito empalmado, no me voy a mentir no, pero ahora en serio, se ha filtrado un vídeo que ha sido eliminado al instante prácticamente por parte de Ubisoft de, bueno, de una futura colaboración en este caso de Ghost Recon de un evento que vendrá a R6 dentro de muy poco con esta miniatura que en este caso estáis viendo ahora mismo sé que se ve mal, pero literalmente esto acaba de pasar hace 10 minutos y esta noche he tenido un puto sueño con R640M y literalmente como sea esto real, yo se me caen los huevos al suelo ¿Por qué R640M cuando realmente la miniatura estamos viendo que va a ser un evento de Ghost Recon? Amigos y amigas, solamente tenéis que ver esta imagen y la gente que haya visto el vídeo que he subido cuando empezó prácticamente el día 1 de 2021 cuando hablamos del nuevo juego de R640M que se viene estuvimos viendo el tráiler y como bien podéis ver literalmente esto parece el laboratorio parece pues ese hospital que veíamos en el tráiler de R640M y esto tiene un aire a zombies que no sabéis vosotros ni cómo literalmente yo no sé cómo cerrar, no sé qué decir, no sé qué hacer porque es que esto acaba de pasar ahora mismo y yo he tenido hoy un puto sueño con este juego que eso es lo que me parece más loco si quieren ver la historia la he puesto en Twitter porque me parece algo surrealista y que esté tan ilusionado, tan impresionado es que no puede ser chavales, os lo digo verdad eh que literalmente haya soñado con este puto juego esta noche y hoy salga esto, no puede ser pero a ver, tampoco nos hagamos muchas ilusiones porque perfectamente como bien estáis viendo en la miniatura del evento es un evento de Ghost Recon, una colaboración con el juego y como digo que próximamente que se vendrá a R6 pero claro, me ponen la anterior imagen y literalmente ese es el maldito laboratorio hospital del maldito trailer de R640 no me jodas, vamos a ver pero bueno, me relajo un poquito vamos a ver un poco todo vamos a tranquilizarnos y como bien podéis ver en este caso, en esta imagen que sé que se ve mal pero es que literalmente esto se ha filtrado hace 10 minutos a lo mejor dentro de 2-3 horas salen nuevas imágenes o salen lo que sea pero esto se acaba de filtrar ya cuando justo me he levantado de la silla y literalmente podemos ver que bueno, en este caso va a ser como he dicho un evento en colaboración con Ghost Recon el juego de Ubisoft vale, que próximamente lo más seguro es que esto se venga al juego porque si literalmente han lanzado ya el vídeo es porque lo tienen ya preparado para lanzarlo vale, y en este caso estamos viendo un montón de humo vale que esto también se ha bueno, se han hecho rumores de que podría ser una colaboración de Ghost Recon con R6 pero en este caso tener un poquito de aires de Outbreak o de R6 Quarantime con el fondo que estáis viendo del humo de más ¿no? porque parece muy eso tipo zombies apocalipsis no sé una movida muy pero que muy grande y como bien puedes ver en este caso estamos viendo a 4 operadores uno de ellos es de Ghost Recon aquí lo estáis viendo creo, vamos eso es Ghost Recon 100% y a la derecha suya tenemos a Thatcher vale bueno, a su izquierda realmente pero a nosotros es a nuestra derecha pero bueno, lo que hay a su derecha está Thatcher con la escopeta de los As ahí lo estamos viendo que por cierto no me había fijado con la escopeta de los As a su izquierda tenemos As y a su otra izquierda de As tenemos a Finca pero es que chavales si os fijáis en la imagen podéis ver que los 4 operadores llevan máscara vale como he dicho esto tiene bastante aire a un Outbreak un R6 40 porque es que literalmente hay muchísimo humo parece esto un apocalipsis que ha caído una bomba y literalmente hay que rescatar a todo Dios y una cosa que me emociona más todavía es ver a los 4 operadores con máscara con máscara antigas quiero decir esto bueno deja masilla mucho el camino lo deja muy pero que muy liso a que perfectamente esto sea un apocalipsis haya caído una bomba y literalmente haya que rescatar a todo el mundo pero bueno yo la verdad que no sé que más decir sinceramente yo chavales solamente voy a decir una cosa y esto como sea realmente R6 40 vale algo que nos haya lanzado Ubisoft para crear hype yo no me lo podría llegar a creer porque es que hoy he soñado en este juego he soñado que me pasaba una misión y he soñado que literalmente estaba con mi hermano haciendo una pelota con nuevas pistolas con nuevas escopetas y dando al botón a unos generadores para pasarle la misión no me jodas no me podría creer yo esto pero perfectamente lo puede ser tanto puede ser R6 40 por esta puerta porque es que literalmente es la puerta del trailer de R6 40 y en este caso pues esta miniatura que ya se ha lanzado y que como digo ha mostrado que sea una bueno una pequeña colaboración en este caso con Ghost Recon y que tenga pues un aire a Outbreak 2.0 a lo mejor tenemos el segundo capítulo por así decirlo la segunda campaña de Outbreak pero en este caso los operadores de R6 con operadores de Ghost Recon se pueden sacar muchísimas cosas se pueden decir muchísimas cosas ahora mismo Twitter está petado de rumores no se sabe absolutamente nada pero yo como sea esto R6 40 me vuelvo absolutamente loco también os quiero decir una cosa si esto acaba siendo un evento de R6 40 no me voy a llevar la mayor decepción de mi vida yo por supuesto quiero que salga que salga ya el maldito R6 40 de que le voy a pegar un vicio impresionante de que vais a tener más vídeos y voy a ser la persona que en España haga más contenido eso lo digo ya de R6 40 sin ninguna duda vale pero si al final acaba siendo un evento de Ghost Recon en colaboración con R6 que lo más seguro que lo sea con un poquito de aires de Outbreak o si no lo es me daría igual me lo voy a pasar igual de bien lógicamente me gustaría que fuese más un R6 40 que lo tengamos un juego nuevo pero si acaba siendo un evento de Ghost Recon yo me alegraré igual así que yo con vuestro permiso vamos a ver otra vez el trailer vale vamos a verlo otra vez yo centralmente estoy muy empalmado y quiero ver el trailer quiero verlo quiero verlo una vez quiero verlo una vez para que compareis la imagen que hemos visto antes de ese laboratorio de esa hospital de esa doble puerta metálica que se parece muchísimo al trailer ahora lo vais a ver y como digo necesito verlo porque literalmente tengo un hype tengo unas ganas por este juego que literalmente no las he tenido con ninguno en mi vida así que amigos y amigas vamos a verlo y aquí acabaremos el vídeo dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis que pensáis que va a acabar siendo y ahora sí que sí vamos con el trailer vamos allá subimos volumen a tope es que no quiero pararlo no quiero pararlo pero mirad es lo mismo bro es lo mismo escúchame pero mirad eso es lo mismo que lo que hemos visto es la misma imagen es el mismo sitio es el parece lo mismo bro es exactamente lo mismo bro es en un hospital es es lo mismo tío es que como acabe siendo te lo juro que se me va la olla tío y esto es de 2018 no puede ser tío es que no puede ser tío es que no puede ser tío es que no lo entendéis gente es que literalmente he soñado con esto hoy y que lancen esto que se filtre esto hoy cuando he soñado todo esto este juego me parece muy loco tío os lo digo en serio tío que maldita locura tío que maldita locura que hype tengo ahora mismo que ganas tengo de jugar este juego con mis colegas tío con mis amigos pasármelo bien grabar que tengáis contenido de todos los juegos tanto el R6 el R6 que tenemos a día de hoy y de este juego también te lo juro que tengo unas ganas tremendas de que salga ya tío espero que se haya gustado este vídeo tío yo me lo paso muy bien haciendo esto con muchas ganas de que salga ya y con muchas ganas de que salga más información en este caso o de este juego o de al final el nuevo evento que tendremos en colaboración con Ghost Recon en Ubisoft y en R6 espero que os haya gustado yo me lo voy a gozar con los dos la verdad me lo gozaría más con el R6 por supuesto está claro pero se le acaban saliendo pues un evento de Ghost Recon la verdad que yo estaría muy pero que muy contento atentos al canal porque hoy amigos se viene más información en este caso del nuevo evento que se viene el 21 de enero ya lo dejo por aquí suelto vale espero que os haya molado mucho este vídeo un like que una suscripción se agradece dejadme abajo en los comentarios que pensáis y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo